hola hola qué tal amigos bienvenidos a mi canal yo soy edwin garcía y hoy bueno les traigo una historia que de verdad me llama mucho la atención porque no conocía hasta que estuvo acá en argentina y lo comencé a seguir y todo el trabajo que hacía me comuniqué con él para poder grabar y amablemente aceptó la invitación de jesús quesillo quien se encuentra haciendo una gira por acá por argentina y este ahorita estamos en uriarte es una historia de emprendimiento que definitivamente llena de orgullo a venezuela porque es un venezolano que está trabajando fuera de sus fronteras y está teniendo un emprendimiento y está llevando este sabor del quesillo a distintos países él ha viajado perú colombia ecuador dubai nos encontramos acá con jesús quesillo un joven venezolano que se encuentra actualmente residenciado en colombia cierto pero se encuentra actualmente haciendo una gira por distintos países llevando a conocer el quesillo cuéntanos jesús cuánto tiempo tienes tú trabajando y haciendo que sí pues trabajando desde los ocho años y haciendo que si desde los 13 años de más o menos aproximadamente yo con esto aproximadamente 19 19 y cuánto tiempo tienes residenciado en colombia en colombia tengo residenciado de ocho años ocho años y desde que emigraste decidiste emprender con un negocio de los quesillos no primero empecé trabajando en restaurante luego quería comenzar ya qué tal los quesillos y ahí fue donde me fui metiendo el mundo del quesillo me fue bien la gente por curiosidad y eso luego las ventas bajaron me tocaba buscar otros métodos 30 carritos en todo el área metropolitana de bogotá y luego lleva la pandemia también negocio hasta que luego decidió tratar de retomar el negocio y este cómo surge esta idea de realizar esta gira por estos países pues la idea principalmente de la que trabajan en colombia y otro más de camarógrafo en una larga historia empezaron en unas calles después de empezar a grabar con un humorista experimentando el mundo de las redes sociales y el humorista sea gira en colombia y empecé grabándolo a él luego viendo los espacios y me servían para trabajar luego me llevé el carrito también a trabajar para la gira luego yo quería grabar un poquito de mi contenido y que la manera que la manera hasta que logré con él grabar mi contenido y luego la gente me escribía cuando viene para cargo de para acá y todo eso ya no tengo que experimentar experimenté en colombia tuve grandes las ciudades gran resistividad en dos lados de pidiendo yo me quiero lanzar algo más grande pero pero claro pero ya haciéndolo consciente sabes con una conciencia de a lo que iba claro claro ya iba y no bueno llegó a ecuador en ecuador pues considero buen vendedor y si no vendo no llega tanta gente que no importa yo se vende o que sea para sobrevivir para seguir avanzando pero tienes tu espacio estable fijo fijo en colombia tengo un negocio fijo en cali en cali ok y cómo fue esa experiencia de viajar a dubai que estuve viendo que estuviste por allá pues nada quería ya luego debía viajar a ecuador a perú luego quería viajar tenía ganas de conocer otro país distinto pero latinoamérica y se me dio la oportunidad viajé allá a dubai a wudhabi que es la capital de emiratos árabes y nada pues ya tenía unos amigos que por medio de unos medios publicitarios unas cosas que ya no hace allá pues luego de que llegué me contactaron y no entré para acá le ayudamos en esto y nada la experiencia ya tomaron el carrito trabajé era algo muy difícil por el idioma y me imagino que totalmente otra cultura y no están acostumbrados a la cultura me tocaba adaptar otras recetas hace otros cambios porque ya no está prohibido licor en las comidas entonces nada fue adaptando hasta que más o menos digo un postre más o menos bueno y empecé ahora un poquito poquito con el idioma como puedo hablar a la gente si sea con señal lo intenté era era un desafío para mí lograr hacer venta pero nada después lo logré y bien cuánto tiempo estuviste por ahí pues ya tuve nada más alrededor de de ocho de ocho diez días y los demás países como ha ido este dedicando o sea como ha ido cuál es la selección de los países que tú nada yo llego miro el mapa y digo no vamos a pasar por aquí por latinoamérica bueno el que tengo al lado de ecuador y para ver qué tal es si fue me fui a perú pero eso es todo eso sin conocer a personas en esos países o si conociendo y llegando no 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 conociendo nada a veces los seguidores me invitan a veces cuando llego los seguidores no te frecuen esto me ofrecen en su casa a veces en lugares a veces que no conocía en el inicio pues me he quedado a veces en casa los seguidores y ya que me estás mencionando en qué momento así explota que tú dices mira esto es así es viral y sabes en qué momento fue ya ya desde desde pues en la gira pues ya como te digo era súper viral en Colombia pero ya cuando ya llegó a ecuador pruebo puede que tal más o menos me da suave continuo no me rindo pero ya empiezo a ver que la policía se empieza a correr y los seguidores empiezan a activar ya cuando llegó a quito ya era una locura bueno y otra cosa también que veo que no es nada más los venezolanos que son los que consumen el si hay mucha gente por lo menos aquí en Argentina ha venido mucha gente local aquí por ejemplo en Perú y en Ecuador más que todo casi la mayoría siempre ha sido gente local ya en lugares como Chile si la mayoría venezolano aquí también la mayoría venezolano pero ha venido también argentino muchos brasileros aquí entonces no la receptividad es en general y por cuánto tiempo vas a estar acá en Argentina hasta el 30 es la última fecha tienes la fecha cuando tú estés en el país o tú te contactas con los locales y eso y si siempre más que todo a veces antes de llegar pues vas haciendo el contacto ellos me escriben me escriben no si bien te sigo si llegas a venir para acá para mi país para el país para Argentina para acuérdate que aquí está mi local y es y cuando llego aquí ya pues ellos son las primeras personas que me ofrecen pues lo tengo en cuenta y luego luego no luego me empiezan a escribir más y se me hace falta más fecha y a lo largo de Argentina que tienes pensado hacer pues Dios mediante Madrid Madrid sí Madrid y Francia y México Dios mediante bueno que sea así que es de verdad muchísima éxito porque vuelvo y te digo estás llevando un emprendimiento a distintos países y estás llevando a que la gente conozca y que pruebe porque como te digo no es solamente los venezolanos sino que he visto que personas de este país están consumiendo también el producto y ha gustado muchísimo entonces bueno muchísimas gracias por el tiempo a ti que te vaya súper bien gracias no es más continúa que sé que lo vas a lograr y te vaya en mi video muchas gracias bueno amigos él es Jesús Quecillo que se encuentra hoy en Argentina como vieron va a estar hasta el 30 revisen sus redes sociales para que vean y cuáles son las otras fechas y los siguientes locales donde va a estar acá en Argentina para que no pierdan esta oportunidad y ya vieron los amigos de España próximamente será por allá y en México también así que si quieres probar un delicioso pecillo de este pecillo síguelo en las redes sociales y está pendiente para que veas cuando llegue a tu país espero que te haya gustado este video recuerda de regalarme un like dejar tu comentario que te pareció si has probado este postre, este dulce y de que parte nos estás viendo y por supuesto que si no estás suscrito te invito a que te suscribas al canal y me sigas apoyando un sistema de razonamos en un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!